¡Feliz cumpleaños, Manuel! ¡Venga los aplausos para el cumpleañero! ¡Échale los aplausos para Manuel! ¡Venga los aplausos, señores fuertes, para el cumpleañero! ¿Quién es Manuelito? ¿Dónde está Manuelito? ¿Manuel? ¿Dónde está Manuel? Manuel, por aquí, por favor. Hacemos un cambio, chicos. Manuel ahí, junto a la mesita. ¡Qué pensaba que era Manuel! ¡Venga los aplausos fuertes para el cumpleañero! ¡Y qué le decimos, chicos! ¡Qué le decimos! ¡Eso es! ¡Feliz cumpleaños, Manuel! ¡Muchísimas felicidades! ¡Y que se escuche fuerte, fuerte! ¡Tres, uno, por el cumpleañero, Ingi! ¡Ingi! 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 ¡Ingi, que viva el santo! ¡Feliz cumpleaños, Manuel! Bueno, con mucho amor, Manuel. De parte de tu esposa, Natalia. De parte de tus hijos. Estrella, sol y cielo. Que te quieren con todo el corazón. ¡Feliz día, Manuel! Bueno, vamos a ponerte el sombrerito, Manuel. Vamos a despeinarlo un momentito. Vamos a disculpar la palestra, Manuel. ¡Ahí estamos! ¡Venga los abrazos, señores! ¡Arriba, arriba! ¡Dice así! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Felicidades, Manuel! ¡Venimos todos con gusto y placer a felicitarte! El día en que tú naciste, el día en que tú naciste, nacieron todas las flores. Estrella, cielo, y en la pila del bautizo, cantaron los cerros y señores. Y ya viene amaneciendo, ya la luz, ya la luz. ¡Venga los abrazos fuertes para el cumpleaños! Hoy por ser, Manuel, el día de tu cumpleaños, aquí tus hijos, tu esposa, te deseamos felicidad. ¡Venga! ¡Y que viva el santo! ¡Que le cantamos las felicidades todos conmigo! ¡Arriba! ¡Que se escuche conmigo! ¡Va, va! ¡Va, Dios Padrito! A la cuenta de tres, uno, dos, tres. ¡Felicidades, felicidades, feliz cumpleaños! ¡Felicidades, Manuel, en tu día, en tu cumpleaños! ¡Venga, que se escuche la palma! ¡Va, conmigo, arriba, arriba! ¡Dice, pa! ¡Pa' que tengas sin dicha, de toda la vida! Venimos todos hasta aquí para desearte lo mejor, para abrazarte con amor y saludarte con fervor. Recibe nuestra admiración en esta ofrenda música. ¡Venga! ¡Que lleva fuerte el corillo de la familia, que tenemos todo! ¡Dice, felicidades! ¡Felicidades! Feliz cumpleaños Felicidades, Manuel, en tu día Y aquí junto a tus hijos A tu esposa Hacemos 3, 1, por el cumpleañero Y que viva el santo, señores Que viva el cumpleañero Que ahora hacemos las olitas todos Para cantarle al cumpleañero Venga, hacemos las olitas todos Con mi amigo arriba, hacemos las olitas Hacemos las olitas Y hacen un fuerte abrazo Abrazo muy fuerte y al cumpleañero Echen un fuerte abrazo Díganle cuánto lo quieren Cuánto es el cariño y el amor que sienten Hacia papá, hacia el esposo Venga, hacemos las olitas conmigo Felicumpleaños, Manuel De parte de tu esposa De parte de tus hijos Y el saludo también de la familia Venga, que se escuche conmigo La famita salga y dice Esa canción la cantamos Natalia, Estrella Sol Y uno dice Las horas más lindas Las paso contigo Salud, salud, Manuel No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo, amor Tú me acostumbraste A ser como un niño Conmigo No quiero ni pensar Si un día me faltas tú No quiero ni pensarlo ¿Cómo dice? Pídeme la luna y te la bajaré Pídeme una estrella y hasta allá miré Más nunca me diga No te quiero más No te quiero más Porque esa palabra me hace mucho mal Pídeme la vida y te demostraré Cuánto yo te quise y cuánto te amaré Tú fuiste y ha sido para mí Tú fuiste y ha sido para mí el amor Venga los aplausos, chicos Arriba Y ya que estamos de fiesta, Manuel Le cantamos todos el cumpleaños Conmigo arriba Dice Cumpleaños, Manuel Aquí con el cariño de tu esposa De los hijos Ya somos fuertes Tres, una, para el cumpleaños Y que viva el santo Eso es Muy bien Feliz cumpleaños, Manuel Muchas felicidades Y ahora vamos a dedicar una canción Muy bonita, papá Vamos a pasar lisa A ver quién es estrella ¿Quién es estrella? Muy bien Ella, la del medio Ok Estrella, cielo y sol Ok Vamos a cantarle, chicos Una bella canción a papá Este es un clásico Que nosotros los hijos Le cantamos a nuestro padre Así que Esa canción es para ti, Manuel Para ti, mi querido viejo Muy bien, los hijos Echen un abracito estrella Allá al costado de papá, por favor Venga Es un buen tipo, mi viejo Que anda solo Y esperando Tiene la tristeza larga De tanto Venir andando Yo lo miro desde lejos Pero somos tan distintos Es que creció con el siglo Con trampía y vino tinto Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas le doy Como perdonándole tiempo Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Él tiene los ojos buenos Y una figura pesada La edad de C Le vino encima Sin carnaval Ni comparsas Tengo los años nuevos Tengo los años nuevos Tengo los años nuevos El dolor El dolor lo lleva a mi entero Y tiene historia sin tiempo Viejo, mi querido viejo Viejo, mi querido viejo Ahora ya caminas le doy Como perdonándole a ti en mi amor Yo soy tu sangre Mi viejo Soy tu silencio y tu tiempo Señor Yo soy tu sangre Mi viejo Yo Soy tu silencio y tu tiempo Señor Vengan los aplausos para Manuel Feliz cumpleaños Manuel Feliz día Aquí junto a los hijos Que lo quieren con tu corazón Señores Y como dice Mariachi Que viva el santo Que viva, que beba, que beba Y que le eche unos buenos tragos Así que acá se le sirva Y llena el trago Porque en esa noche Vamos a brindar todo Manuel Brindamos por ti Salud, salud Manuel Salud contigo Venga Que se escuche las palmas conmigo Arriba Acompáñanos con las palmitas Dice Bam, bam Y vamos a ser fuertes Tres, una por el cumpleañero Iji 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 Y que viva el santo Eso es señores Acompáñanos con las palmas chicos Venga Que se escuche las palmitas conmigo Dice Bam, bam, bam Bien Levántele su copita Manuel Arriba su copita Y como lo dice tu familia Salud por ti Salud contigo Y que Dios le regale y brinde Muchas saludas Cumpleañero Échenle un trago Échenle un trago Señores Y cante conmigo Cante conmigo Arriba Dice así Para que Me haces llorar Míralos a todos aquí Manuel Mira que no los ves Como te quieren Te quieren con todos Para que Me haces sufrir Y que no ves Que más no puedo Yo Si yo nunca Nunca había llorado Y menos Muy bien Manuel Manuel, Natalia, sol, estrella Y cielo Échenle una sonrisita Mírele Échenle una sonrisita Y al frente de la cámara Mírele Eso es Que brindamos por ti Dice Porque me haces llorar Y que viva el santo Señores Que viva el cumpleañero Salud, salud Manuel Y como dice Mariachi Que viva el santo Que viva Que beba Que beba Y que baile Así que tienen que echar Un bailecito aquí Las chicas presentes Con el cumpleañero Tres Vamos a hacer un bailecito La primera bailada Será su esposa Luego viene acá su hija Luego la otra hija Luego no sé Si estamos ahí Con la hermana La cuñada La primera sobrina Con madre Pero le echamos Un bailecito a todos Ok Vamos a retirarle ya El sombrero Manuel Ahora disculpa La molestia Eso pesa demasiado Pero con la que ya Estés más cómodo Vamos a retirar El sombrerito Y señores Y es que El otro abuelito Rápidamente Venga Que suene Y dice Que comience la fiesta Toda que quita La pamita Para arriba Toda que quita Por favor Manuel Y Natalia Échale el bailecito Échale el bailecito Arriba arriba Y nos acompaña Con las palmas Arriba dice Si te vienen a contar Cositas malas De Manuel Son mentiras Porque Manuel Y el mariachi Los hombres más fieles De chimbote Eso es Todo te dicen por ahí Que tienes cara De yo no fui Y a ti te dicen Que yo lo viste Tú me tienes que creer Dice Ay mamá Que yo no fui Échale el bailecito Venga La voltecita Banda la voltecita Ey Ey Ese Ese Eso Mira muchacha Que yo no fui Ése Sí Muy bien Son puros cuentos Por ahí Muy bien Seguimos con estrella Eso es Más estrella Eso Ey 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 Y que se escuche La pamita conmigo Pa Y pa Y pa Y que viva el santo Que viva Y que viva Salud Salud Manuel Feliz cumpleaños A ver Ey No baila Pequeña Pequeña Cielo Sí Bailecito Cielo A ver Dice Si te vienen A contar Cositas Malas De mí Mandan Todos A bonar Ése No bailes Con papá Miren que te quiere Mucho Dice Ay Todo te dice Por ahí Que tienes cara De yo no fui Y a ti te dicen Yo lo vi Tú me tienes Que creer A mí Ay Mamá Que yo no fui Eso Es Muy bien Cielo A ver Seguimos Tal vez Ahí Con la mamacita Con la suegra Y será Échale Pelecito Ésele Ésele A ver Conmigo Las palmas Arriba Y pa Y pa Y pa Y pa Ésele Señores Que se escuchen fuerte 3-1 Por el cumpleañero Iji 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 Y que bien Santo Eso es Pa Y pa Y pa Ésele Pelecito Muy bien Feliz cumpleaños Manuel 3 Ésele A ver Con quién seguimos La cuñada Será la hermana La prima La vida Cómo es Y te vienen A contar Cositas malas De mí Mandan todos A volar Y diles Que yo no fui Eso Esa es la vueltecita La vuelta Todo Ey Ey Eso Que tienes cara De yo no fui Y que a ti te dicen El yo no Ella es la última ¿Cierto? Creo que van a ganar A todas las chicas ¿Cierto? Venga le dice Pero no No Venga Conmigo dice Pero no Yo no fui Venga Un aplauso Señores Invitamos ahora ¿Quién faltó? Invitamos ahora El cumpleañero Atrás del pastelito Tenemos las velas También tenemos el fuego Que le cantamos El cumpleaños Señores Nos acercamos todos Para poder cantar El cumpleaños A nuestro El crío Manuel El deseo Ay caramba Pusieron al revés La vela Servilleta Servilleta Por ahí ¿Quién tiene Servilleta? Ese es Carlos ¿Era sí? Feliz cumpleaños Manuel Nos acercamos un poquito Chicos Nos acercamos un poquito Nos acercamos un poquito Para poder cantar La mano De lo que hay A la cuenta de tres Que se escuchen conmigo Feliz cumpleaños Manuel Servilleta Creo que yo tengo Por acá ¿No te dice Servilleta? Ay por favor Listo señores Nos tenemos listos A ver que pasa Que pasa A la vela Feliz cumpleaños Manuel Feliz día Manuel Vendemos Vendemos la velita Vendemos la de aquí Primero por favor Ok Solamente La dejamos Solamente esa La dejamos prendida Solamente esa Ok Venga Conmigo dice Cumpleaños Manuel Hacerlo uno un poco Chicos Te deseamos Manuel Vendemos la velita Conmigo Conmigo Cumpleaños Felices Y más fuerte Conmigo Dice Uno Dos Tres Que los Cumplas Felices Que los Cumplas Feliz Arriba Que los Cumplas Felices Que los Cumplas Feliz No Y que viva el santo Muy bien Manuel Feliz cumpleaños Y señores Tenemos aquí la velita Así que su atención Por favor silencio Todos Que es el momento Para que el cumpleaños Nos encomienda Dios Pida un deseo Y apague su velita Ok Hacemos silencio Todos Listo en las cámaras Cuando tú gustes Manuel Cuando estés listo Apagarás la velita Con los ojos cerrados Así como dice Mariachi De manera despacia Cuentando hasta Así como quede A las Una Dos Tres Apagará su velito Ok Manuel Estamos listos Cuando quieras Venga los aplausos Señores Muy bien Bueno Se nos queda ahí Lo sabemos todos Perfectamente Manuel Pues El cumpleaños El homenajeado Tiene que ser La primera persona En probar el pastel Así que viene La mordida Viene la mordida Y el corito De todo Que dice Mordida 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 Venga los aplausos Señores Muy bien Ahora Queremos invitar Señores Queremos invitar A uno de los presentes Para que les dedique Unas palabritas Al cumpleañero No sé quién puede ser Ustedes saben Quién es el que más ala Quién es el que más fluido Quién es el que menos tímido Puede ser Tal vez Uno de los hijos Puede ser tal vez la esposa Puede ser tal vez Uno de los padres aquí presentes O tal vez uno de los amigos Invitamos a quien A papá Si, el nombre de papá Nuestro amigo Don Orlando, entonces los aplausos Para Don Orlando Muy bien Don Orlando ganó Aquí en la familia religión, venga por aquí Don Orlando Para que le dedique unas palabritas a su hijo Hoy de cumpleaños Aquí nos ubicamos en Orlando Aquí nos ubicamos, por favor, silencio todos Hacemos silencio, su atención por favor Orlando, te escuchamos todos, venga Con el micrófono Con el micrófono Con el micrófono, con el micrófono, con el micrófono Que siempre hagas tu mérito Y tu dirección Siempre sea, tengas el sentido común De unión De tus camaradas De tus compañeros De tus compañeros De tu comunidad Y así Y así Repetando Vas a respetar Hoy día Como el 46 abril No volverán Así que Llega lo bien puesto Y sigue adelante Muy bien, arriba la copita Y una sola voz Decimos por ti Salud Y cantamos las felicidades Conmigo Que se escucha fuerte Eso Pa, pa Arriba Arriba Pa, pa Y el balito Fuerte para ti Dice Uno, dos, tres Felicidades Felicidades Feliz cumpleaños Manel Feliz cumpleaños Felicidades 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 Manel Felicidades A ustedes agradecemos la invitación de la esposa Al igual que la de los hijos Y ahora vamos a hacer un momento romántico Así que por favor Natalia Échale un abrazo a su esposo Juntito a los dos Juntito a los dos Para dedicar esa canción Que dice así Véngale Mariachi Échale Juntito a los dos Nos acompañan así Hacemos la salita La gente romántica Ese es señores Dice Puedes hacer conmigo lo que quieras Manuel, Natalia Puedes llevarme o dejarme Si te dan ganas Total es mi vida Sol, mira Es mi vida Eso es Y ahora es mi Y el gorito que dice Beso, beso, beso Puedes subir Puedes subir Cruzando la frontera Llevarte todo lo que quieras Si te dan ganas Total es mi vida Es mi vida Y ahora es tu Y ahora es tu Y ya, 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 ya Y venga Levantamos a la moto Ateca y Manuel Dice ¿A dónde crees que te vas a esconder El cirujo y un patrón? No se puede escapar? No se puede escapar Ni tú y yo Ni tú y yo Ni tú y yo Ni tú y yo Dice Estamos locos de amor Tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Eso es Tú y yo Estamos locos de amor Locos de amor Tú y yo Piñata Piñata No Pero espérate No me quemes La sorpresa Todavía Ese ralito Se entrega en un momento Muy bien Sol Vamos a ver la piñata Sol A ver Tenemos una venta Un pañuelo Tal vez un polo Una bufanda Tal vez una prenda Interior Tres Nos vamos para atrás Un poquito Tres Nos vamos para atrás Nos vamos para atrás Pégale Nos dejamos un poquito Creo que Está un poquito Valtar piñata Y se quedó muy pequeño El mariache Tenemos ahí una venda Vamos a vendarle A vendarle los ojos A Manuel Muy bien Sol Sol Tenemos a sol Tenemos a cielo Y también tenemos A Estrella Muy bien Vamos a romper la piñata Señores Eso Eso Que lo rompa Manuel Eso Muy bien Manuel La vuelta Natalia La vuelta La vuelta Diez vueltas Natalia Diez vueltas Diez Nueve Y dieciocho Y diecisiete Dieciséis Quince Catorce Cuatro Dos Uno Ahora sí El mazo para Manuel Muy bien Manuel Rompemos la piñata De frente De frente Cuidado Cuidado Ahí está Ahí está Cuidado Cuidado Ahí estamos Ahí estamos Ahí estamos Dale Dale Se movió Cuidado 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 Con el perro Se movió La piñata Cuidado Ya estamos Cerca Estamos Cerca Señores Estamos Cerca Frío Frío La vuelta La vuelta Dámela Dámela Rómpela Rómpe La piñata Dámela Dámela Eh Eso Eso Señor Cuidado 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 Se cayó Se cayó Eso Rompó Rompó La piñata Venga Los aplausos Señores Lo rompemos Lo rompemos Lo rompemos Eso Señores Cuidado Cuidado Con don Orlando Los aplausos Fuertes Por el cumpleaños Los aplausos Fuertes Por el cumpleaños Somos Venga Los aplausos Vamos a ver Y tres Un amanezante Iji 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 Feliz cumpleaños Señores Muy bien Muchas felicidades Manuel Bueno chicos Cabe mencionar El agradecimiento Trae un poquito Para adelante Cabe mencionar El agradecimiento Manuel Hacia tu esposa Natalia Y también Hacia tus hijos Sol Estrelo Y Estrella Para estar aquí Un momento Aquí en tu cumpleaños Y tenemos también Señores Estamos filmando Toda la presentación Estamos filmando Toda la serenata Al igual que tomando Fotos Fotos y video Que les estaremos Enviando a Natalia En el transcurso De la noche Vayan a tener que tener Cuidadito acá A ver Ahí está Me parece que sí Ya tenemos todo Ya se rompió la piñata Señores Lo tenemos todo listo Muy bien Señores Estamos filmando Toda la presentación Video y fotos Que les estaremos Enviando a Natalia En el transcurso De la noche Y tenemos por aquí También un lindo Detallito Tenemos un lindo Momento aquí De la sorpresa Un lindo momento De la serenata Manuel Organizada por ella Por tu esposa Con mucho gusto Con mucho cariño Aquí de parte De tu amigo María Chamboreno Y señores Necesitamos tres Fotos para portada Del video Así que Una fotito grupal Señores Todos por aquí Una fotito grupal Todos por acá Todos Una fotito grupal Todos Una fotito grupal Señores A ver Pásenle 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 Caballero Muchísimas gracias Orlando Dice Soy un hombre Muy honrado Que me gusta Lo mejor Las chamas No me faltan Dice Ay caballo Viene de andre Mi caballo A ver Algunos muchachos Para abajo Algunos muchachos Nos vamos para abajo Para que entremos todos A ver Ay 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 Los más altos Atrás Y los chaparritos Para adelante Bien dulce ¿Cómo estamos dulce? A los tiempos Hechos señores Ahora sí A ver Algunos nos vamos Para abajo Algunos se van Para abajo señores Para que podamos Ingresar todos Y no se preocupen Que tenemos una experta Una señorita Con la cámara fotográfica A ver chicos Échanos sonrisita Ahí estamos Eva dice Me gusta guitar Tocarra Me gusta cantar al sol Vamos a placer fuerte Para el cumpleaños Muchas gracias Con todos Gracias señores Nos vemos en la próxima oportunidad Nacia Natalia Gracias sol Gracias cielo Gracias estrella Gracias a todos Gracias amor Y fuerte Tres uno Para el cumpleaños Gracias Gracias con todos Hasta la próxima Buenas noches Mucho Lo hizo Crisio Moreno Morenche Moreno Hasta la próxima oportunidad Gracias Nos vemos No suena genial Disfruten